Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener una nueva ocasión de compartir una partida de un torneo de póker, de la sala Poker Stars, a través del cual espero que podamos aprender todos un poco, compartir las mejores jugadas, criticarlas, comentarlas entre todos, ver puntos positivos, puntos negativos del juego y tal vez intentar ganar algo de dinerito. Para ello, como en ocasiones previas me he apuntado a un torneo muy rápido, modalidad hiperturbo, 6 jugadores, ciegas que suben cada 2 minutos, 500 fichas de base, no creo que la partida no suele durar más de 15 minutos en caso de que llegues a los premios. En menos de 15 minutos debería estar resuelta. Hemos empezado a jugar y de momento la primera mano nos ha tocado poner ciega grande, no hemos tenido suerte en el flop y la hemos olvidado la mano. Como ya comentamos en ocasiones previas, el juego es bastante rápido en esta modalidad, con lo que no te puedes despistar, no te puedes andar por las ramas, nos olvidaremos de las cartas bajas, pero en cuanto tengamos una mano medio decente, la intentaremos jugar de forma bastante agresiva. De momento, como en esta ocasión completar la ciega chica no supone un gran esfuerzo económico, que sí que se puede rentabilizar si coges algo en el flop, así que hemos completado, pero sin la más mínima intención de poner nada de dinero extra sobre la mesa, a no ser que pillemos algo, lo cual no ha sido el caso, así que nos olvidamos de esta mano y seguiremos esperando alguna ocasión más interesante. Más que nada por el hecho de no perder la partida en las primeras manos, por intentar meternos a defender una jugada que no ha sido jugada nunca. Tal vez podíamos haber defendido la mano previa, os habéis fijado que ningún jugador había enganchado absolutamente nada, pero no tiene sentido arriesgarse a perder unas fichas que luego vamos a necesitar. Así que nada, vamos a tomárnoslo con mucha tranquilidad, vamos a dejar que el resto de jugadores vayan poniendo sus fichas en la mesa y que vayan apartándose del juego, es muy rápido como os comentaba y enseguida veremos cómo diferentes jugadores entran en all-in. Aunque de momento por lo que veo son todos muy precavidos, van todos con mucha tranquilidad, haremos nosotros más o menos lo mismo. Vemos que en la parte superior aparecen dos jugadores con dos estrellas, que quiere decir que tienen ya cierto nivel de experiencia, tienen la condecoración de plata, así que son jugadores que juegan con cierta asiduidad en PokerStars. Puede resultar un poco extraño que estén en este tipo de mesas, con una entrada tan baja, tan solo 3€, pero bueno, si son buenos jugadores en estos niveles y consiguen sacar rentabilidad, una buena rentabilidad por hora, pues está claro que se puede rentabilizar este tipo de juego. Cada uno tenemos que tratar de buscar las mesas en las que nos sintamos más cómodos, no obsesionarnos con subir de nivel. Se pueden conseguir unas rentabilidades interesantes en niveles bajos, donde aparece mucho jugador casual, el típico pez que llamamos. Así que lo único que tenemos que hacer es encontrar nuestro juego, ¿no? Hay mucha variedad además en PokerStars, tenemos las mesas de cast, tenemos las mesas de torneos, diferentes opciones para las mesas de torneos, así que seguro que no nos costará mucho encontrar nuestro hueco. Aquí vemos ya que la primera mano se ha puesto un poco fuerte, Asas por un lado, claro, Ascub, la verdad es que la mano Ascub es bastante fuerte, y en este tipo de mesa estás prácticamente obligado a jugarla de esa forma tan agresiva como ha jugado Peteloposio. Kakun, me hubiese gustado abrir yo la mano de frente, subiendo ciegas, vemos que Frata, el chip leader, se ha metido, ha limpeado, y yo le voy a seguir un poco la estela, porque las cartas, pues bueno, tengo bastante probabilidades de pillar algo. Y mira, efectivamente hemos pillado, vamos a ver si pegamos para evitar la posible escalera, o esperamos a, vamos a esperar a que les damos una oportunidad. Probablemente no tenía que haber dado esa oportunidad, ya que había un proyecto tanto de escalera como de color. He tenido suerte, encima nos entran, y aquí ahora es cuando me toca pegar fuerte. De hecho, bastante fuerte para evitar problemas con los proyectos. Si quieren jugar, ponemos todas las fichas sobre la mesa. Si no es así, me llevo el dinero, que es bastante, y me permitirá andar un poco más tranquilo. De hecho, me ha permitido situarme segundo en fichas, con lo cual ya entraría en premios. Recordemos que de los seis jugadores, los dos primeros entrarán en premios y se repartirán el bote total. Contra el chip leader, lo cierto es que no tengo muchas ganas de jugar, así que me lo tomaré de forma muy tranquila. Tenemos un proyecto de color con el dos de diamantes, lo cual es un proyecto bastante malo. Yo de momento voy a pasar, no tengo ganas de arriesgar la partida, a no ser que suceda esto, y es que un jugador te pase en un par de ocasiones, lo que demuestra bastante debilidad. Me da la impresión de que ha ido a por el proyecto de color, que no llegara a nada. Efectivamente, no llevaba ni siquiera al proyecto de color, ha ido a por proyecto de escalera, con su 6-9 de corazones. Y lo hemos ganado por carta alta, como una jugada bastante mala. Y lo cual nos ha permitido situarnos como chip leaders. Vamos a intentar aprovecharlo. Es el momento, tal vez, de presionar. Por eso de que nos hemos convertido en chip leaders. Y si el resto de jugadores tienen un poco de miedo, probablemente nos dejarán presionar con cierta facilidad. Sin abusar, claro. Tampoco podemos estar apostando continuamente. No me gusta la estrategia de prata, esto de limpear. No lo considero una estrategia acertada. Pero bueno, si la mesa es tan débil como esta, en la que no hay resubidas, pues puede ser una estrategia a considerar. De hecho, Flowers ha puesto fichas, prata ha igualado, resube en cash, y prata se nos está hundiendo. El chip leader, que fue chip leader, vamos a ver qué mano tenía en la caja de repetición, la CUS. CUS no puedes limpear, como ha hecho prata. No puedes limpear CUS, tienes que ir de frente apostando duro. Y una vez que ves la K en la mesa, pues bueno, tienes que saber que tus CUS pueden estar superadas. Es muy difícil tirárselas a veces, pero es lo correcto. La Jota entró y prata se va fuera de la mesa. Pues nada, quedamos cuatro, con un jugador como Polenco, que también está con bastante corto de fichas. Pues mira, hemos pillado el 10, tenemos que ir de frente. Vamos de frente, hemos pillado, tenemos top pair, si Flowers quiere arriesgarse, adelante, es cosa suya. Y si no, pues seguimos de sin players. Tres jugadores con bastantes fichas. Vuelvo a atacar a Búho, lo cual no me gusta. No se vaya a creer que... Este es el problema. Este es el problema. Me ha visto, no pillo nada, podría hacer una apuesta de continuación, me da un poco de miedo, me va a pasar, porque tenemos un bote de 500 fichas. Esa apuesta de continuación sería ya casi definitiva. Bueno, pues no, no voy, no voy. No quiero jugarme la partida cuando estoy en una buena posición y de hecho Búho me enseñala acá. Pues bueno, ha tenido suerte, ya iba con Mias, ya iba con una jugada legal. No, no pasa nada, no hemos perdido más que unas pocas fichas. Como he comentado en otras ocasiones, en este tipo de juego hay que hacer un juego fácil, no comer más mucho el coco, jugar solamente cartas buenas en la medida de lo posible, mientras vayamos bien de fichas y si nos empezamos a quedar cortos hay que arriesgar más, sin miedo. Porque tiene ese componente de azar, pero hay que comprenderlo. Búho vuelve a entrarme, qué lástima. Y aquí hemos tenido suerte, Flower resube y yo entro, Cucu evidentemente entramos. Esperemos que Búho no lo vea. Cuántos menos seamos, más valor tendrá nuestra pareja de damas. Búho se lo está pensando. Y lo termina viendo. Ese az nos puede fastidiar o aún peor el trío de nueves que se ha convertido en póker. De hecho, estamos fuera de la partida. Qué lástima. No, no, una buena mano en cualquier caso. Me alegro del juego que hemos hecho. Hasta aquí podemos leer. Espero ahora vuestros comentarios que se abre la partida. ¡Gracias!